Continuamos por la televisión cooperativa en Super Deportivo, señoras y señores. El último programa del año se va, lo estamos transitando en vivo por la televisión cooperativa. Vamos a, como lo venimos haciendo, hace un rato escuchamos a Wagner, hace un rato escuchamos a Wesker y el arbitraje. Bueno, ahora vamos a hablar y a dialogar con Gustavo Calorio y lo que fue esta primera experiencia en Cañada de Gómez, estos primeros partidos. Llegó el receso, su equipo ganó dos partidos y el hombre fue quizás el jugador más regular del equipo. Al menos quedó manifestado en números, en minutos, en robos, en diferentes facetas del juego. Gusti, gracias por llegarte para analizar lo que es este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola Emi, ¿qué tal? Muy buena noche a vos y a toda la audiencia. Bueno, contento me imagino por lo que fue el cierre del año, porque es otra experiencia que estás transitando y que estás demostrando estar a la altura. Sí, la verdad que sí, por suerte pudimos finalizar con una victoria, la última fecha del provincial, que es algo que no venía bien a nosotros, o sea, a nosotros el equipo, no venía muy bien una victoria, porque si perdíamos ya medio que íbamos, estaba medio complicado. Era importante ganar, llegó en un momento justo la victoria, ¿no? Sí, la verdad que veníamos de dos partidos ahí, uno en Rafaela y uno ahí en Cañada, que los perdimos ahí y se nos escaparon sobre el final, en suplementario. Y bueno, creo que el último partido se notaba las ganas de mi compañero de querer ganar y irnos bien al receso. Gusti, con este triunfo el grupo está apretado, está parejo, digo, las chances de clasificar es el objetivo, ¿no? ¿Clasificar? Sí, la verdad que sí, la otra vez hablábamos, hablaba ahí con un compañero que nosotros como objetivo tenemos que tener, que, o sea, es clasificar y bueno, después ir yendo paso a paso. Gusti, ¿qué me decís de tu faceta individual, donde te ha ido muy bien? ¿En alguna fecha fuiste elegido el jugador con más recuperos y más robos? Y numéricamente muy bien también, ¿no? Siempre por encima de los 12, 13 puntos. Es como que demostrando que estás para jugar, ¿no? Sí, la verdad que sí, o sea, en Cañada me siento muy cómodo, ahí a la par de mi compañero también, me siento muy cómodo con ellos jugando en la cancha. Y bueno, yo siempre, o sea, lo que pienso y lo que digo es que no es tanto lo que interesa, sino los puntos, pero, o sea, lo importante siempre es ganar, como sea. ¿Cuál es el rol que tenés en este equipo? A diferencia quizás de los que venías jugando en Unión, en los pocos partidos que estuviste, en lo que fue tu experiencia en Jujuy, ¿varía mucho o es siempre el mismo rol que te asignan? No, yo creo que el rol es siempre el mismo y, o sea, tengo, o sea, en este equipo tenemos que defender a muerte, no nos queda otra porque no nos sobra nada. Y bueno, creo que lo que me gusta a mí que es correr la cancha, eso lo tenemos que hacer también. Por ahí hay partidos que podemos correr la cancha y hay otros partidos que se nos complica y se nos complica también nuestro juego. ¿Tienen equipo para qué, Gusti? ¿Para qué tienen equipo? ¿Para clasificar? ¿Para pelear cosas importantes? Digo, más allá de que los resultados se dieron y no se dieron, porque perdieron partidos que podrían haber ganado tranquilamente, ganaron otros. Digo, ¿qué me podés decir del equipo en sí? ¿Es un equipo para qué? ¿Para qué aspiración? Y yo creo que ahora, por empezar, te puedo decir que es un equipo, o sea, para ir para pelear la clasificación, o sea, para clasificarnos, porque la verdad, o sea, tenemos que ser sinceros, somos un equipo no muy largo y, bueno, dependemos por ahí de uno o dos compañeros que entran del banco que son los que nos van a salvar los partidos también. Gusti, de la zona ya pasó quizás no la primera fase todavía, porque restan algunos partidos o quedan uno o dos partidos para finalizar la primera rueda. ¿Qué me podés decir? ¿Es una zona complicada? ¿Es una zona brava? ¿Qué me podés analizar de la zona en sí? Y yo creo que, o sea, es una zona pareja como todas, pero bueno, creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Creo que hay un equipo en cada zona que más o menos está muy bien armado y tiene mucho recambio. ¿En la zona de unión es Cañada? ¿En la de ustedes cuál es? Y en la nuestra, San Jorge, yo creo que está por un pasito encima de todos. ¿Jugaron con San Jorge? No, San Jorge jugamos ahora la vuelta en Cañada. Bien, ojo, puede ser una buena manera de empezar bien el año, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Aparte el receso es corto. Sí, sí, o sea, ahora cuando llegamos nos vamos a poner a trabajar y nos vamos a poner de lleno en el equipo que nos va a tocar, que es San Jorge, y bueno, le vamos a dar pelea como a cualquier equipo. Bueno, a ver, te fuiste y es como que Unión te extrañó mucho, ¿no? Porque le ha costado volver a ganar, ganó un solo partido, mostró alguna cara, intentó recuperarse ante el CAT, que después no pudo en tercer partido. Digo, es como que te fuiste y dejaste un vacío grande, ¿no? Digo, en la estructura del equipo, porque le dabas cosas importantes a este Unión, a pesar del poco tiempo que estuviste, ¿no? Sí, creo que, o sea, ahora es como que, o sea, también, o sea, como que no tienen mucho recambio, a lo mejor conmigo tenían un recambio más, y bueno, yo creo que le aportaba también un poco más de defensa y bueno, las corridas como siempre, pero nada, creo que, o sea, todo es cuestión de entrenarse y bueno, y prepararse para lo que te toca afrontar. Gusti, gracias por llegarte, por contarnos esta experiencia. Un abrazo grande y mucha suerte pensando en la reanudación del torneo, que, bueno, es corto el receso, ¿no? ¿Cuándo volvés a Cañada? A Cañada vuelvo el 3 de enero, paso año nuevo y después listo. Bien, bien. Bueno, viejo, muchas gracias, ¿sí? Y la mejor de la suerte. Bueno, muchísimas gracias a vos por estar siempre y bueno, dejame mandarle saludos a mis amigos, a mi familia y a toda la gente que siempre me apoya en esto que tanto me gusta. Y bueno, dejame desearle un feliz año nuevo a todos y bueno, y que la pasen genial. Está muy rápido, ¿eh? Sí, sí, estoy muy rápido. Gracias, ¿eh? Gustavo Calorio pasó por los estudios de la Televisión Cooperativa en vísperas, justamente a Año Nuevo y en vísperas al 2017. Bueno, un buen momento para analizar y cerrar el año importante que tuvo Gustavo Calorio desde lo individual en Superdeportivo. Pausa y venimos con más información en el último programa del año por la Televisión Cooperativa en esto que denominamos Superdeportivo.